Hacia las 6 y 15 de la tarde del lunes la confusión se apoderó de los habitantes de una calle del barrio El Espinazo, cuando se percataron que una de las casas estaba envuelta en llamas desde otros sectores de Ocaña a la nube de humo negro, que se visualizaba y evidenciaba que la situación era grave. Efectivamente se trataba de una conflagración que generó el llamado de emergencia al cuerpo de bomberos, que se hizo presente inicialmente con una máquina apaga fuego y tres de sus miembros. Sin embargo, el fuego avanzaba rápidamente amenazando con alcanzar casas vecinas, por lo que el organismo de respuesta apoyó con otro carro y cuatro unidades más. Entre tanto, las llamas tomaban una altura considerable mientras consumían tejas, techos de zinc y madera. Al interior de la casa quedaban en cenizas los muebles y enseres de la sala y una habitación, tres sillones, una cama, televisor, ropa y otros elementos. Al momento del incendio, una joven de 18 años estaba en la casa cuidando a una menor de cuatro, quienes resultaron ilesas pues la adolescente pudo salir con la pequeña a buscar protección fuera de la vivienda. Inicialmente, no se manejaron hipótesis sobre las causas del incendio.